¿Así que quieres tener todo el poder de los mods en tus manos? Pues déjame decirte cómo se instalan desde móvil. Para empezar necesitamos dos cosas, el instalador de Smappy y el .zip. Los links para descargarlos estarán en la descripción o en los comentarios, dependiendo de dónde estés viendo este video. También podrás encontrar los links en mi servidor de Discord, en el apartado de Smappy. Si entras a mi Discord, no olvides verificarte para poder ver todos los canales. Una vez instalemos el Smappy, lo abriremos. Aquí daremos clic en Instale Smappy from Zip. Aquí buscaremos el .zip del Smappy y después simplemente tendremos que esperar a que termine de instalarse. Después de esto iremos a Nexus Mod para buscar los mods que queramos. Aquí me gustaría aclarar que no todos los mods van a funcionar. También algunos mods no necesitan descargar nada más que el mod inicial. Por ejemplo, el mod del tractor no necesita nada, como lo puedes ver en pantalla. Pero otros mods sí necesitan otros complementos. Por ejemplo, aquí estamos descargando este mod que es una expansión del desierto. Aquí nos está pidiendo que instalemos otros mods complementarios para que el principal funcione bien. Por ejemplo, aquí no instalaré todos los mods, para que veas lo que pasa cuando no instalo el mod que es el parche de contenido. Aprovecho aquí para decirte algo muy importante. Y es que si los mods complementarios te piden otros mods, también los tienes que instalar. Ya que necesitamos que todos los mods funcionen bien para que el principal funcione. Así que si alguno de los mods complementarios te pide algún otro mod para que funcione bien, también tendrás que descargarlo. Y si, puede que termines descargando muchos mods para jugar uno solo. Como puedes ver, mientras se está cargando el Smappy salta un error. Así que si voy al desierto, la expansión del desierto no estará. Entonces tendremos que cerrar el Smappy, lo volvemos a abrir y esta vez instalamos el mod que nos faltó. Ahora, al iniciar el Smappy no saltará ningún error. Y si vamos al desierto, veremos que lo que agrega el mod está agregado. En este caso, los mods complementarios pedían un mod que el principal también nos pedía. Pero en algunas ocasiones no nos pedirán nada como en el caso del tractor. Algunos otros mods pueden pedir el Space Core. También te dejaré un link para que lo descargues en la descripción en los comentarios. También lo encontrarás en mi servidor de Discord. Igualmente, puedes intentar instalar el de Nexus Mod, pero puede que no funcione. También me gustaría que pusieras un poco de tu parte. Y no intentes instalar mods pesados si tu móvil es de gama baja. Porque ya los vi quejándose de que muchos mods no pueden funcionar en su celular. También me gustaría decir que algunos mods van a ir en punto RAR. Así que esto simplemente puedes renombrarlos a .zip o instalarlos de manera manual. Como lo estás viendo ahora mismo en pantalla. Así que eso sería todo por el video de hoy. Espero el video les haya gustado y nos vemos hasta la siguiente. Chau chau.